Acompáñanos a la edición número 56 de la Festa do Viño do Condado en Salvaterra, los días 28, 19 y 30 de agosto. Disfrutaremos de la música de las gaitas y de la charanga. Las noches de gastronomía junto a tu familia y amigos, disfruta la mesa de la música en directo. También habrá degustación de exquisitos vinos y de productos de la zona, además del tradicional nombramiento de los cofrades de la cofradía do Viño do Condado de Tea. También se celebrará la entrega de premios a los vinos deliciosos del año. Vive un fin de semana de fiesta tradicional en Santa Terra de Viño, los días 28, 29 y 30 de agosto. Festa do Viño do Condado. ¡Acompáñanos!